¿Qué lectura hacés de lo que ves de tu hermano? De lo que veo de mi hermano y están andando rápido. Y bueno, de parte nuestra también fuimos mejorando, logramos una pole y un buen resultado que es importante sumar para nosotros. ¿Y después en carrera qué? Y en carrera, bueno, hay que seguir laburando en el ritmo, pero bueno, fue bueno haber llegado y sumado. Bueno, quiero que me cuenten, en la semana, ¿se juntan a un cafecito, charlan? No, cero. Esto es cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo, sí, la verdad no, nos juntamos obviamente como familia, pero la verdad que en lo que es lo técnico, cada uno por su lado. Muy profesional, digamos, con mi papá también. Así que, bueno, pero lindo, lindo. Lo vivimos así desde siempre y bueno, es muy lindo poder estar así, que se haya dado de lo que se dio. Largar en primera fila los dos en la serie, la verdad que fue muy lindo. Es verdad. Son profesionales, cada uno responde a sus intereses y hay que trabajar de esa manera. Seguro, respetamos mucho lo que es cada equipo, toda la ingeniería de cada equipo y cada uno es un, somos competencia y bueno, ahí es cerrado. Si él no te da un dato, vos menos. Menos, bueno, no hablamos, no sabemos nada. Puedo saber algo de otro auto, pero del de ellos no. La misma situación. Sí, hace de intermediario a mi mamá nomás. Felicitaciones para ambos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.